Y la otra triste noticia de la jornada tiene que ver con que también encontraron sin vida a Matías, que es el joven de 26 años que se estaba bañando el domingo, festejando cumpleaños en Isla Verde, y que según dicen los amigos, lo chupó la arena o no lo vieron más, se lo tragó el río. Sí, porque él estaba junto a sus amigos que tampoco sabían nadar, tal como refieren, y según indicaron y contaron muchos de los testigos, apenas estaban con el agua hasta un poquito más arriba de las rodillas, no más que eso, y el agua, como bien lo decías, Maxi, termina chupándoselo, llevándolo hacia la profundidad del río, y desde ese momento nada más supieron de él hasta las últimas horas, bueno, que finalmente apareció a la altura de Pueblo Ester, un cuerpo flotando y se confirmó que era Matías. Unos cuantos kilómetros río abajo, producto de la acorrentada, como suele pasar prácticamente cinco días después, apareció el cuerpo de Matías en medio de un dolor enorme de toda la familia que conservaba la esperanza de encontrarlo con vida, pero sabíamos que las chances eran realmente muy pocas por el paso del tiempo. Insistir con esta cuestión, está prohibido bañarse en la zona de los paradores de la isla, hay carteles que así lo indican y la gente lo hace igual, y por ahí aunque estemos parados con el agua hasta los tobillos o a la rodilla y nos parezca que estamos seguros, venimos advirtiendo, los profesionales vienen contando que en esta época de bajante se pueden producir desmoronamientos, y ahí en la zona de Isla Verde y esos paradores que están como en la punta de la isla hay mucha correntada, el canal es muy profundo, hay que tenerle mucho respeto al río. Sí, justamente lo que señalan es que si bien están estos carteles de prohibición, es cierto que no hay una especie de regulación más concreta, y la gente, en la mayoría de los casos, termina al menos hasta las rodillas, se introduce en este lugar sin pensar que las consecuencias pueden ser fatales. Cada cartel que uno vea cuando cruza la isla, o bien de este lado de la costa, donde las zonas están prohibidas para evitar este tipo de tragedias, hay que respetarlas. Sin dudas, fíjate, ahí estaba uno de los carteles que habla de prohibido el ingreso con embarcación, prohibido bañarse, pero la gente se baña igual. Esa zona pertenece a Entre Ríos, prefectura no controla, o se le hace imposible controlar todo, porque son por momentos cientos de jóvenes los diferentes paradores que se están bañando, tenemos que aportar también nuestro grado de responsabilidad individual para no bañarnos en zonas que realmente no están permitidas. Nuestras condolencias, lamentablemente, bueno, apareció el cuerpo sin vida de Matías, que hacía varios días que lo estaban buscando.